Buenas, ¿qué tal? Quien les habla es el profesor Marcos Aguirre, continuando con la clase virtual. Hoy día les voy a enseñar un tema de álgebra. Se llama sistema de ecuaciones, miren bien. En total te voy a enseñar tres métodos. ¿Sí? Tres. Sustitución, igualación y reducción. ¿Estamos? Tres métodos. Ahora cada uno con su criterio. Va el primero. Sustitución, miren bien. ¿Sí? Método de sustitución. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo es este método? Este método, en primer lugar, es el siguiente, mira. Tengo dos ecuaciones. Una y dos. De la primera ecuación, lo que voy a hacer, la primera ecuación es separar una de las variables. Yo te aconsejo que separes la segunda variable, la variable y. Entonces, mira, ¿cómo vas a hacer? Voy a separar, mira, así ve. Yo tengo 4x más 3y es igual a 32. ¿Entendido? Mira, el 4x se está sumando. Pásalo a restar. Entonces, te queda que 3y es igual a 32 menos 4x. ¿Correcto? El 3 pasa a dividir y te queda, entonces te quedaría 32 menos 4x sobre 3. ¿Entendido? O sea, lo que yo he hecho es despejar la variable y. El 4x está sumando, pasa a restar. Te quedaría 3y es igual a 32 menos 4x. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora, ¿qué es lo que haces? Coge la segunda ecuación. La segunda ecuación es 5x menos 2y es igual a 17. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está, mira. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo. Por eso se llama sustitución. Lo que me ha salido el y lo sustituyo en la otra ecuación. ¿Estamos? Lo que me ha salido el y lo sustituyo en la otra ecuación. Entonces, ¿cómo sería? Acá sería 5x menos 2. Pero, ¿quién es el valor de y? Ah, el valor de y es todo esto, pues mira. Todo esto. Oh, ¿verdad, no? O sea, es 32 menos 4x sobre 3. Oh, ¿verdad, no? Y esto vale 17. Ese es el método de sustitución. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el método de sustitución? Cojo la primera ecuación. La primera ecuación, 4x más 3y igual a 32. Y despejo una de las variables. Yo te recomiendo la segunda, la y. Entonces, tú despejas y. Una vez que despejas y, reemplazas en la otra ecuación. Entonces, mira. Tú simplemente lo único que vas a hacer es operar. Este como es negativo, pásalo al otro miembro. Y el 17 que es positivo, pásalo por acá. Tu cuestión que operes de forma práctica. Entonces, te quedaría 5x menos 17 es igual. Y todo esto negativo pasa con positivo al otro lado. Y te quedaría así. 32 menos 4x sobre 3. ¿Entendido? Ahí está. Oh, ¿verdad, no? Claro, claro, claro. El 17 positivo, ya. Y es tu habilidad ya matemática, ¿no? Lo que está sumando pasa a restar. Lo que está restando pasa a multiplicar. Perdón, lo que está restando pasa a sumar. Lo que está multiplicando a dividir. Y lo que divide pasa a multiplicar. Entonces, mira. Este 3 está dividiendo. Pásalo a multiplicar. ¿Correcto? Pásalo a multiplicar. Entonces, ¿cómo sería? 3 por 5 sería 15. ¿15 qué? 15x, ¿verdad? Menos el 3 por el 17. ¿Cuánto sería 3 por el 17? 21 llevo 2. 51, profe. Muy bien. Igual. Ahora, este 2 multiplica cada uno de los miembros, ¿verdad? 2 por 32 y 2 por 4. Entonces, 2 por 32 es 64. Y 2 por 4 sería 8x. Oh, ¿verdad, no? Bueno, cuestión de operar. El 8x está con signo negativo. Viene para acá a sumar. Entonces, se quedaría 15x más 8x es igual a 64. Y el 51, que está con signo negativo, pasa a sumar más 51. Fácil, ¿no? Bueno, acá opero. Esto te quedaría 23x. 15x más 8x. Y acá te quedaría, súmalo a ver, 116 o estoy mal. ¿Sí, no? No, 115. ¿Correcto? Vamos a sumar bonito. ¿Correcto? 115. Oye, el 23 pásalo a dividir. ¿Y cuánto es 115 entre 23? Si tú divides 115 entre 23, sale 5. Oh, maravilla. Ya salió el número 5. De nuevo, ¿cuál es el método? Desde la primera ecuación, despejo la segunda variable. Despejo la segunda variable. Y lo que te sale de la segunda variable, lo reemplazo en la segunda ecuación. Y opero. Ahora, una vez que ya te salió el x, ¿qué hago? Ah, fácil, pues. Una vez que ya te salió el valor de x, reemplazo. ¿Sí? Reemplazo. Ahí está. Reemplazando. Estamos reemplazando. Reemplazo. El valor de x lo tengo, ¿ah? Entonces, ¿cómo te quedaría? Y es igual a 32 menos 4. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Mira, ¿cuánto vale x? Ah, vale 5, profe. Reemplazo. 4 por 5. ¿Sobre quién dice? ¿Sobre quién? Sobre 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo te quedaría? 32 menos 4 por 5 es 20. Sobre 3. Oye, ya pues, no sea malo. 32 menos 20 es 12. Entre 3. ¿Cuánto sale esto? Sale 4. ¿Verdad? Entonces, yo te pregunto. Ahí te sale el valor de x y el valor de y. 5 y 4. Esas son las respuestas. Fácil, ¿no? Vamos, otro método. Este método se llama igualación. Mira, vamos a apuntarlo. Este método se conoce con el nombre de el método de igualación. Para que no haya, de repente, ninguna duda de esto, el método de igualación lo voy a hacer también con las mismas ecuaciones. ¿Sí? Con las mismas ecuaciones. O sea, ¿cuáles son las ecuaciones? Bueno, la primera ecuación dice que es 4x más 3y es igual a 32. Y la segunda ecuación es 5x, correcto, menos 2y es igual a 17. Con las mismas. Pueden haber diferentes ecuaciones. Bueno, claro. De hecho, te van a dar diferentes ecuaciones, pero el método. ¿Cómo es el método de igualación? Vas a hacer lo mismo que hiciste hace ratito. O sea, ¿cómo así? Despeja una de las variables. Por ejemplo, coge la primera ecuación, mira. 4x más 3y es igual a 32. Coge. Coge la primera ecuación. Una vez que coja la primera ecuación, 4x más 3y, la primera ecuación. Recuerda que este es un sistema de ecuaciones, ¿no? Las dos ecuaciones te lo van a dar. Y te van a decir, resuelve, bueno, por uno de los tres métodos. ¿Correcto? Entonces, mira, fácil. ¿Tú qué dices acá? Acá dices, despejo una de las variables. Voy a despejar la primera. O sea, si te das cuenta, el 3y está sumando, pasa a rezar. Entonces, te quedaría menos 3y. Oh, ¿verdad? ¿Verdad, profe? Está bien, está bien, está bien. Está sumando, pasa a restar. Ahora, el 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, te quedaría 32 menos 3y. ¿Sobre cuánto? Sobre 4, ¿verdad? Ya tengo una ecuación. Entonces, es el despejar de una ecuación una variable. Ahora, cojo la segunda ecuación. Mira, la segunda ecuación dice que es 5x menos 2y es igual a... Y resuelvo. El 2y, pásalo al otro miembro. Te quedaría, ¿qué cosa? Lo que está restando pasa a sumar. ¿Sí? Pasa a sumar. Ahí está, mira, 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 mira. ¿Sí? Pasa a sumar. Está restando, pasa a sumar. Y el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, te quedaría 17 más 2y. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. Oh, y entonces, profe, ¿qué ha hecho? Ah, lo único que he hecho es simplemente despejar la primera variable. Entonces, yo te pregunto, ¿x es igual a x o no? Oh, claro, profe, x es igual a x. ¿Cómo va a ser? Y es igual a y, m es igual a m. Ya, entonces, esta x está acá, pues. Ah, la primera x, ¿cuánto vale? Ah, esto vale 32 menos 3y sobre 4. Va a ser igual. ¿Y cuánto vale el otro x? Ah, ¿verdad, no, profe? Ah, y el otro x es esto, profe. Ah, ya, 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 ya. Y esa es igualación. O sea, lo que estoy haciendo es igualar. Oh, perfecto, profe. Qué bacana. Sí, pues. A ver, multiplícalo. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. 5 por 32 es 160. 5 por 3y es menos 15y. Recuerda que multiplica los 2. Va a ser igual. El 4 también pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. El 5 multiplicó para este lado y el 4 multiplica al otro. Entonces, 17 por 4 sería 68. ¿Sí? Si quieren multiplicarlo. Más, 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 más. Y 4 por 2 sería 8y. Oh, ¿verdad, profe? El 15y que está restando pasa a sumar. Y el 68 que está sumando pasa a restar. Entonces, te quedaría 160 menos 68. Es igual a 8y. Y el 15y pasa a sumar. Está restando, pasa a sumar. Entonces, acá, operando esto, te queda ¿cuánto? 92. ¿O estoy mal? Sí, ¿no? 92. 160 menos 68 es 92. Y al otro lado te queda 8y más 15y es 23y. Oh, ¿verdad, no? Está bien, está bien, está bien, está bien, profe. 23y es 8 más 15 es 23. Perfecto. El 23 pásalo a dividir. 23, 92 entre 23. ¿Cuánto sale? Sale 4, ¿verdad? Divídelo si gustas. O multiplícalo por 4, sale 92. Oh, ¿verdad, profe? Ya tengo el valor de y. Y ahora, profe, lo que tengo que hacer es reemplazar, pues. Reemplazando. Por aquí. Mira. Reemplazando. Profe, ¿y para reemplazar qué es lo que hago? Mira, fácil, pues. Yo simplemente lo único que tengo que hacer es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Cualquiera de las dos. Por ejemplo, si quieres, coge la primera, mira. X es igual a 32 menos 3y sobre 4. Y si quieres, ahí, cópialo, mira. ¿Cómo sería? Oye, el valor de y, ¿cuánto nos salió? Mira, mira acá, mira acá, mira acá. ¿Cuánto salió el valor de y? El valor de y vale 4. Entonces yo lo reemplazo en la primera ecuación. Entonces sería 32 menos 3 por 4 sobre 4. Entonces acá te quedaría 32 menos 3 por 4 es 12 sobre 4. Y acá te quedaría 32 menos 12 es 20 entre 4. ¿Cuánto saldría X? X valdría 5. Y ahí están las dos soluciones. El X vale 5 y el Y vale 4. Y mira, con el otro método, mira, mira, mira atrás. ¿El X cuánto nos salió? 5. ¿Y el Y cuánto nos salió? 4. ¿Verdad? O sea, sale lo mismo. Método de sustitución. Mira, revisa. ¿Cómo es sustitución? De la primera variable despejo, perdón, de la primera ecuación. Recuerda que estas son dos ecuaciones. Sí, recuerda lo que estas son dos ecuaciones. Despejo la segunda variable. Y la segunda variable lo sustituyo en la segunda ecuación. ¿Cómo es el método de igualación? De la primera ecuación despejo la primera variable. De la segunda ecuación despejo la primera variable también. Primera variable es primera variable. De las dos ecuaciones. Y una vez que tengo, igualo. Porque X es igual a X. Método de igualación, método de sustitución. Hay un tercer método que es el último que te voy a enseñar. Y esos tres métodos, por favor, tienes que acordarte. Porque esos tres métodos es lo que tienes que aprender. ¿Sí? Esto se llama el método de reducción. Reducción. Quizás este es el método más simple, pero tienes que tener criterio. Mira, voy a copiar la misma ecuación para que de repente no digas, profe, y siempre cumple, ¿no? Sí, mira, por otro método. Mira, observa. Acá es 5X menos 2Y es igual a 17. Recuerda que este es un sistema de ecuaciones. O sea, a ti te dicen, hállame el valor de X y hállame el valor de Y. No entiendes, ¿verdad? ¿Qué se hace? Mira, en este método es bien sencillo. Tú miras la segunda variable, ¿qué número tiene? Por ejemplo, la segunda variable tiene el valor 3. Y la segunda variable acá tiene el valor de 2. Solamente mira el número, no el signo. Mira el número. Ah, mira, manja. Entonces, tú lo vas a hacer cruzadamente. Tú vas a hacerlo cruzadamente. Profe, ¿cómo así? ¿Qué número tiene la segunda ecuación? ¿La segunda variable? ¿La segunda ecuación? ¿La segunda variable? ¿La segunda ecuación? ¿La segunda variable? El número 2. Entonces, a la primera ecuación, multiplico por 2. Viendo a la segunda variable, no te olvides. O sea, Y. El Y es la segunda variable. Dime, mira la primera ecuación. ¿Qué valor tiene la segunda variable? Tiene 3. Entonces, a la segunda ecuación, multiplico por 3. En forma cruzada, como te decía, ¿no? ¿Qué número tiene? Si este valor hubiese sido 8, acá abajo, multiplico por 8. Si este valor hubiera sido 6, a la primera, multiplico por 6. Cruzadamente. Como tiene 2, multiplico por 2. Como tiene 3, multiplico por 3. Cruzadamente. Ese es el método. Profe, ¿y entonces cómo me quedaría? Fácil, pues, mira. Por 2A. A ver, multipliquemos. 4 por 2, ¿cuánto sería? Sería 8X. ¿Verdad, no? Más 3 por 2 sería CY. Oh, ¿verdad, no? 3 por 2 sería 6. Igual. A todo, ¿ah? 32 por 2 es 64. Señores, a todo lo multiplico por el número que me están dando. En forma cruzada. Ahora por 3. 3 por 5, 15X. Perfecto. Sigue. 3 por 2, 6. Pero va bien negativo. No hay problema. Por eso te digo que coloques con todo y su signo. 17 por 3, ¿cuánto? 51, profe. Muy bien. Ahí está. Mira, multiplicamos por 3. Así de sencillo es este método. Una vez que ya has hecho eso, lo que tienes que hacer a continuación es lo siguiente. Mira, observen. Yo lo voy a sumar o restar dependiendo de los signos que tenga en el medio. Y te voy a explicar. Yo lo voy a sumar o restar dependiendo de los signos que tenga en el medio. Te voy a explicar. Si en el medio los signos son diferentes, lo sumo. Pero si en el medio los signos son iguales, lo resto. O sea, si es más y más, lo resto. Si es menos y menos, lo resto. Pero si es más, menos o menos y más, lo sumo. Como acá es más y acá es menos, lo sumo. De nuevo, si los signos son iguales, se restan. Si los signos son diferentes, se suman. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué lo sumo, mira? Porque es fácil, pues. Entonces, 8x más 15x, ¿cuánto es la suma? ¿No es 23x? Oh, ¿verdad, no? Y ahora yo te pregunto. Si yo sumo 6y menos 6y, porque más con menos da menos, se van, pues. Oh, ¿verdad, no, profe? Ah, ya me di cuenta. Usted lo ha multiplicado cruzadamente para que le salga el mismo valor a la segunda variable. Muy bien, eso es. Para que me salga el mismo valor a la segunda variable. Por eso se multiplica cruzadamente. Acá multipliquemos, ¿cuánto sería? A ver, multiplica. Perdón, suma, 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 suma. Acá sería 115. Sí, ¿verdad? Y ahora el 23 pasa a dividir y 115 entre 23 sale 5. Te dije que este método es más sencillo, ¿verdad? Ahora, ya hago lo que estoy haciendo de hace rato, pues, reemplazo, ¿no? Sí, no me mueva mucho esa cámara que después se distorsiona la imagen. Mira, observa. Cojo la primera ecuación, siempre cogiendo la primera ecuación, ¿no? Más 3y es igual a 32. Y como me ha salido el valor de x, el valor de x es 5. Lo reemplazo, pues. Entonces, ¿cómo sería? 4 por 5 más 3y. Esto vale 32. Recuerda que el equi vale 5. Oye, 4 por 5 es 20. Más 3y es igual a 32. El 20 que está sumando pasa a lo restar. Entonces, te quedaría que 3y es 32 menos 20 es 12. Y saca la tercia, sale 4. Y ahí están las soluciones. 5 y 4. Y siempre sale 5 y 4, ¿no? ¿Te das cuenta? Fácil, ¿no? Esos son los 3 métodos que tienes que aprenderte. Sustitución, igualación y reducción. ¿Quién te habló? Profesor Marcos Aguirre. Gracias. Gracias.